Bueno, lo que te voy a contar ahora tiene que ver justamente con la ciudad de La Roque, allí en la provincia de Entre Ruy. Vos sabés que allí está el padre Charlie. Así lo conocen al cura párroco de la Iglesia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Espero haya dicho todo perfecto. Bueno, ¿qué hace Charlie? Porque es noticia hoy en País en Vivo y lo va a hacer a nivel nacional. Bueno, la Iglesia necesita algunos arreglos, pero más allá de los arreglos que se necesitan, también se necesita dinero para mantenerla, para tenerla linda, pitucona, como se dice, y como yo la conozco. Las veces que voy a Huele, Hueichu, tengo la posibilidad de darme una vueltita por allí, por La Roque. Bueno, ¿qué hace el padre Charlie? Hace eventos gastronómicos para juntar fondos. Una idea que está buenísima porque vos colaborás, encima la pasás bien, comes rico. Esto lo hace habitualmente el padre Charlie, pero luego vamos a preguntar a él cómo surge la idea. Carlos Stadler es el cura párroco que nos está escuchando y nosotros lo vamos a ver a partir de este saludo. ¿Cómo va, Charlie? Bienvenido, buen día. Soy Pablo Sigliu, tiene un gusto. Hola, Pablo. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Qué lindo es poder compartir este movimiento con ustedes. Bueno, más o menos la presentación es como yo lo decía, ¿no? La iglesia necesita ser arreglada, necesita ser mantenida para que no se rompa y demás. Y es una buena manera la de juntar fondos haciendo estos eventos gastronómicos donde vos mismo, te voy a tutear porque no sé si sos más joven que yo, te pones al hombro este tipo de eventos, ¿no? Bueno, te voy a contar que se me corta un poquito el retorno del audio. Ajá. Te cuento que más allá de embellecer la parroquia que estamos trabajando en esto, sufrimos un daño estructural por la sequía que el templo tiene 100 años y el ala nueva que se hizo aproximadamente hace 50 años sufrió una rajadura tanto en el piso, ¿sí? que desboronó todo el lado izquierdo del templo, bajo las paredes, verticalmente y horizontalmente. Más allá de, les cuento que más allá de ser, que me arrogo el tema de la cocina o me conocen también por la bicicleta, sí llego como título, antes de entrar al seminario, soy técnico constructor, soy maestro mayor de obra. Ajá. Y entonces cuando vi la rajadura, claro, y vi la rajadura del templo, digo, uy, esto es peligroso. Y entonces necesitamos hacer unas excavaciones, son cinco zapatas que hay que hacer, pero hasta el momento que no empecemos a excavar, no sabemos qué gravedad tiene el daño de la estructura. Ajá. Ajá. Entonces fue esto lo que nos impulsó a hacer, a buscar algo para generar dinero. Y lo que muchos me decían siempre es, ¿y por qué no pedís a fulanito, a menganito, si es años de elecciones y gestionadas desde acá o desde allá? Yo, porque las cosas privadas hay que hacerlas con trabajo, y esto es lo que nos generó a nosotros, es decir, hagamos algo realmente que la gente participe, que la gente pueda colaborar, pero también que sea un trabajo nuestro comunitario. Y desde ahí salió, el show se llama El Cura, El Padre en Cocina, pero yo les llamo, ¿qué sirve? Porque los mozos son todos amateurs, son gente, hay juez del pueblo, está un contador, hay docentes, hay jubilados, hay empleados, gente que hace la vida normal y regala este servicio para otros. A ver, Charly, para un casito, vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos mejorar la calidad de video. ¿Vos estás con el celular? Yo estoy con el celular. Bueno, levantate con el celular y caminá, o por otro lado, quizás salí afuera para ver si tenemos mejor señal. Nosotros, quiero escucharte bien y quiero verte, por supuesto, mejor, se escuchó perfecto lo que decías, pero hay en algún momento que se corta. Nosotros estamos viendo ahora en pantalla parte de los eventos que vos realizás, las cocinas, por lo visto, un fideo a la crema. Fijate si tiene audio Gastón y lo ponemos. Mirá, bien vestido de Tano Tano, ¿no? El padre Charly haciendo estas presentaciones ante un público que, imagino, termina aplaudiendo y termina colaborando de manera generosa para juntar estos fondos. A ver, ahí si no me escucha el padre. Bueno, nada, están parte de los videos. Yo te pido que Charly, cuando vos me hables, tranquilamente, apenas te pueda escuchar, te volvamos a conectar. Ahí se está cortando, ¿no? Gastón, ¿se cortó el audio? ¿Querés que hagamos...? A ver, ahí está, ahí te escucho, ahí te escucho, ahí te escucho bien, dale. ¿Hola? Sí, ahí te escucho bien. Ahí, ahí. Se complica. No, estamos complicados con el tema de internet. Bueno, esto que estás viendo es justamente parte de la gala de los viernes que organiza el padre Charly allí en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esto es en la ciudad de La Roque. En nuestra provincia de Entre Ríos. Mirá, mirá qué rico que es el pastel. Ah, no. ¿Qué será eso? Miel con queso de cabra puede ser el postre, ¿no? Parece ser toda la impronta, ¿eh? El cura cocinero allí, el párroco de... Fíjate de desconectarlo, Gastón, y que vuelva a entrar, ¿eh? Porque si no, lo dejamos ahí, lo sostenemos ahí, no tiene mucho sentido. Quizás se haya perdido. Bueno, así son los eventos gastronómicos que organiza este padre, el cura párroco de la iglesia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la ciudad de La Roque, en la provincia de Entre Ríos, para juntar fondos, ¿eh? Para evitar que, como te decía, la iglesia se derrumbe, o haya que concretamente hacer algún tipo de arreglos que no... no pueden tenerse justamente con la entrada de la colaboración de los religiosos, de quienes son feligreses de esa iglesia, ¿eh? Y, bueno, lo que se hace es juntar este dinero para colaborar. Yo te estoy escuchando. Ahora, Charly, no te veo, pero podemos charlar y ver la semana. No, apague el video para que, a ver si podemos tener mejor... Dale, perfecto. Ahí te escucho perfecto. De audio. Dale. No, te estaba contando, estamos viendo ahí estos fideos riquísimos que estabas haciendo, ahora vamos a ver otro platito más. ¿Cuál es la especialidad del padre Charly? Un menú criollo. Un menú criollo que era, la base estaba en el locro, pero hicimos unas empanadas de entrada y luego unas calabazas en almíbar, toda producción propia. Qué rico, por Dios. Con crema, a mí yo no se pudo con crema la calabaza, ¿eh? Era muy bueno. A ver, y vos, digamos, ¿qué tarifa le pones vos al plato, digamos? O cómo se tarifa, cómo se paga ese plato que después termina siendo parte para la colaboración de la construcción y mantenimiento de la iglesia, ¿no? Bien. Nosotros ofrecimos una tarjeta que es de 3.500 pesos. Bien. Con, yo les cuento siempre y a todos los que han colaborado, el costo que nosotros manejamos es 1.500 pesos por cada una de las personas que comen. Ajá. 2.000 pesos va a ser la ganancia. Claro, un comerciante que tiene que pagar a los empleados un salón o el show, es imposible que lo pague. Nosotros todo es colaboración. Claro. O sea, los mozos son gratis, nosotros los shows que hay en vivo son gente que canta muy bien, pero lo hace gratuitamente y se acerca para colaborar. Claro, claro. ¿Qué cantidad de fieles, de fenigreses son los que tiene la iglesia Nuestra Señora de Perpetuo Socorro habitualmente, ¿no? Digo, imagino que las misas de los domingos deben llenarse la iglesia. Sí, además yo tengo no solo la iglesia del Perpetuo Socorro, sino que tiene nueve capillas además. Ah, mirá, todas ahí en la Roque, digamos, en la zona de influencia. Todas en la zona rural, sí. Y entonces, vos estás hablando de, en la Roque, aproximadamente son unas 800 personas el fin de semana, juntando después toda la recorrida con las capillas, que son gente bien de parajes rurales. Qué lindo debe ser una capilla de un paisaje o de un pueblo rural de Tererío. Imagino que vos tenés la de San Antonio, también la aldea de San Antonio. ¿Es tuyo o no? No, eso es la última reina. Ah, urlina reina. Yo estoy. Irasusta, Talita, Alarcón, Las Mercedes, Pehuajó, todos estos otros. Está muy bien. Ahí me muero. Y te mueves ahí, digamos, te mueves en tu autito cuando lo podés hacer y te acercás y misionás la palabra de Dios en el interior, en los pueblos rurales también del sur de la provincia. Es buenísimo. Sí, 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 sí. Muy bien. Es ahí donde me muevo. A veces me muevo en bicicleta más que en auto. Ah, mirá, mirá qué bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Charlie, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿El viernes la última? No, nos quedan dos todavía. Ah, mirá. Este viernes que viene hago comida de autor y en la próxima un baúl de recuerdo que es el 19, el lunes 19. Pero ya las tarjetas están todas vendidas. Sí, o sea que el viernes... No, yo justo este viernes no puedo porque el sábado tengo un cumpleaños, pero capaz que para el próximo, no sé si te digo que me guardes una tarjetita, te lo digo por WhatsApp en los próximos días, dale. Dale. Escuchame, puede haber gente de La Roca que nos esté viendo en Ushuaia, en La Quiaca o en La Rioja, ¿cómo hacen para comunicarse con vos, para decir, bueno, che, mirá, está el padre Charlie, vamos a ayudar con la iglesia, quiero hacer una colaboración, ¿cómo hacen para comunicarse con vos? Bueno, mirá, yo transformé una caja de ahorro que es mía, pero la dejé ya para la parroquia y que le puse para que sea fácil de acceder, se llama parroquia.larroque. Ahí está. Por eso pueden hacer una donación. Perfecto. En el banco francés. Perfecto. Ahí pueden, los fenigreses, una donación, un aporte para sostener esto. Charlie, sí, decime, decime, decime. Y si no, en el Facebook buscan la parroquia y se comunican, es parroquia, perfecto, socorro, la Roque. Perfecto. Y ahí la van a encontrar. Perfectamente. Charlie, vamos a volver a hablar, si te parece, unos días antes del evento del 19. Así le damos un poquito de difusión de manija, ¿vale? Dale, perfecto. Dale, te mando un abrazo. Gracias por la atención. Gracias a vos. Un beso para vos. Un beso, un beso ahora. Chau, chau. Carlos Talder, entonces el cura parro con Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Roque, provincia de Entre Ríos, haciendo estas obras de beneficencia para poder sostener y tener justamente la iglesia, mantener la iglesia.